Es duro cuando no espera un niño que no venga con ninguna condición. La llegada aquí ha sido maravillosa. Ella me dijo, la niña tiene algo, yo te recomiendo que la lleve a un psicólogo. Y en las evaluaciones salió que tenía autismo de leve a moderado. Cuando me dieron el diagnóstico fue duro. Yo lo que le dije a mi esposo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ahí comenzamos a nivel privado, todas las terapias súper costosas. Y mi esposo me dijo, no, hay que echar para adelante. Llegó un momento en que ya yo no podía pagar las terapias. Después ella nos refirió al CAI. Cuando me llamaron del CAI, lo primero que pensé fue cuando vi el edificio y todo, yo dije, yo bueno, yo no voy a poder pagar esto. Venir aquí y contar con esas terapias y a ese costo tan reducido, o sea, eso no tiene precio, ¿entiendes? Al ver a una niña que no socializaba, que no te hablaba, que gritaba por todo, y ver ahora que ella te habla, te mira a los ojos, lo cariñosa que ella es, súper inteligente. El CAI es bueno para mí. Yo no tengo cómo agradecer. El CAI ha sido como otro mejor amigo para mí, ¿sabes?